y le agradecemos muchísimo a nuestro gran amigo Daniel de Cultivos Catalpa que nos envió esta información la leímos, hicimos algunas indicaciones y pues trataremos de dar nuestra mejor apreciación se nos hace muy interesante que haya una historia alterna a lo que ya sabemos que fue una farsa, el elonizaje como tal, un buen montaje hollywoodense, por lo menos uno de los primeros que pues mucha gente se creyó pero acá lo interesante es la narrativa alterna a lo que ya conocemos como como narrativa hollywoodense ¿qué sucede en Argentina? que es lo más interesante o sea, no creo que por lo menos yo no había escuchado ni siquiera en Estados Unidos o algo así pero ahí como tienen en pantalla ahorita es una una nota que salió en una publicación de, se llama La Voz de Bragado así es, ¿no? y te están mostrando ahí la noche anómala del loco Otero dice que Norberto Otero un técnico electrónico de Dock Suit afirmó haber captado una transmisión del primer alonizaje distinta a la que vio todo el mundo esas imágenes no vinieron de la luna entonces, ¿qué pasó? entonces son muy pocas fotos las que se encuentran por acá uno pero este es el señor Otero vean el tipo de antena que tiene en la mano y un televisor bueno, el asunto es que esa antena captó una señal en un UHF ahorita le demos la nota y era más o menos esta o sea, como que obviamente se ve borrosa pero era muy diferente era como como que si hubiera otra cámara en el lado opuesto donde se estaba transmitiendo y eso básicamente que reveló la farsa, ¿no? como tal pero igual es una nota interesante porque es histórica, ¿no? y nos da el chance de ver qué tipo de gente había en aquel momento porque igual pasa mucho con lo que estamos pasando valga la redundancia por ejemplo con lo de la pandemia o sea se va a hablar en 20 o 40 60 años de lo que pasamos en 2020 y quién va a contar de aquella gente que no se lo creyó y no siguió eso que le llaman resistencia probablemente las narrativas y todo lo que va a ser escrito y ahora va a ser más difícil porque la inteligencia artificial cambiará todo para que hagan sonar como que 2020 fue uno de los peores años de la historia de la humanidad una cosa así, ¿no? pero bueno pongamos eso en perspectiva porque este artículo está muy interesante vamos a ir acá para que ustedes vean el sitio todos estos links van a estar en la descripción y el sitio labozdebragado.com.ar y pues acá dice Norberto Ortero el radiotécnico del conurbano que dijo haber visto otro alunizaje ¿no? y esa es la imagen que les compartimos entonces pusimos esto en uno de nuestros PDFs que es más fácil porque marcamos cosas que nos o que nos parece interesante esto se publicó ayer por eso fue la importancia ¿no? o sea está fresco alguien lo escribió entonces dice por acá luego Otero vivía en Avellaneda a pocas cuadras del centro reparaba televisores en su taller la noche en la que Armstrong y Aldrin paseaban por el satélite de la tierra afirmó haber contemplado una transmisión alternativa a la que vieron obviamente las 650 millones de personas en el mundo probablemente fue la transmisión con más rating ¿no? tipo mundial de fútbol en aquel momento donde está la foto que les mostramos o la imagen donde hasta salió una dice por acá le dieron gran cobertura en la revista 7 días de Argentina y estuvo con Pipo Mancera todos sus nombres probablemente tienen más sentido a ustedes que son de Argentina bueno por acá dice que obviamente medianoche del 20 al 21 de julio del 69 en Norberto Otero un radiotécnico de Avellaneda en la zona sur del gran Buenos Aires arreglaba un televisor en su taller mientras en otra pantalla sintonizada en el canal 13 veía lo mismo que estaba mirando en ese momento 150 millones de personas la llegada de los primeros hombres de la luna ¿no? bueno al tiempo que Neil Armstrong y Buzz Aldrin daban cuidadosos pasos en la superficie polvorienta el locotero ajustaba el sintonizador del admiral traído de Estados Unidos un tipo televisor con esta marca que tenía dos perillas una para los canales del 2 al 13 y otra para emisiones con frecuencias más altas llamadas UHF esto para las nuevas generaciones no significa absolutamente nada pero para nosotros sí o sea era como otra banda de canales ¿no? el asunto es que los canales del 14 al 83 que no se usaban en Argentina no tenían todavía pues ningún uso mientras movía este dial cuando pasó por el canal 54 a Otero le llamó la atención algo aparecieron imágenes del alunizaje pero no eran las mismas que se veían en el otro televisor era como una transmisión alterna para otro propósito no para que la gente la viera pareciera que era como ahora que ya después de haber leído el artículo como detrás de escena para otro tipo de audiencia tal quizá gobierno no sé el técnico buscó una cámara y tomó varias fotos a la pantalla del admiral tenía un documento único nada menos que la prueba de que la NASA había propagado otra transmisión de la llegada del módulo al satélite terrestre o al menos fue lo que contó a un periodista de la revista 7 días que publicó el relato en su número 119 del 18 de agosto de ese año enseguida se desató la polémica ¿eran reales las imágenes? ahora estamos hablando de tiempos en que la gente dudó pero cuando nos cuentan de lo que pasó en el 69 a veces se muestra como que todos se lo creyeron pero hubo seguramente un gran porcentaje de gente que no se lo creyó pero jamás nos van a hablar de ellos sigamos dice por acá ¿se trataba de un fraude? ¿quién lo hizo y por qué? el protagonista de esta historia era muy conocido en el barrio trabajaba en la usina del Doc Sud y en sus ratos libres reparaba equipos de transmisión de los bomberos de la isla Maciel de Avellaneda y de Doc Sud en su tallercito de ceballos y 12 de octubre se encargaba de componer televisores familiares la changa me sirve para redondear el sueldo reconoció a 7 días en la entrevista contó con lujo de detalles la forma en la que habría conseguido las fotos anómalas mientras en el canal 13 Mónica Mijanovich comentaba las imágenes de la NASA que llegaban al mundo entero Otero afirmó que veía la otra emisión en el Admiral de 19 pulgadas al principio la imagen se vio borrosa y entonces trepé a la terraza de casa y moví la antena parabólica vamos a hablar de las antenas parabólicas también para agregarle a esta presentación que tengo ubicada en el techo apuntándolo apuntándole a la luna de repente en la pantalla del televisor aparecieron los dos astronautas caminando por el satélite las transmisiones aseguró el radio técnico eran completamente distintas tanto por el ángulo de las tomas como por la nitidez y calidad de la recepción comparando unas con otras parecía que se trataba de dos alunizajes distintos ok lo que la humanidad no vio la cuestión es que la revista no se contentaron con publicar una nota de seis páginas con las imágenes de Otero titulada lo que la humanidad no vio ese fue el título que pusieron y aquí se nos hizo interesante y creo que eso pues tal vez echó a perder lo que potencialmente pudo haber sido algo mejor para digamos avisarle a otras personas del fraude dice por acá enviaron las fotos para su análisis a seis ingenieros electrónicos y además a la embajada estadounidense fue el peor error haberlo hecho así pero bueno así lo hicieron al parecer mientras que en la delegación diplomática no salían de su asombro a la par que aseguraban que la NASA había emitido una sola señal seguramente ese fue el memo decir que solamente había emitido una sola señal a los expertos les parecía que era imposible que semejante acontecimiento hubiera sido captado con una sola cámara había gente al parecer que estaba pues dudándose jamás lo que se estaba mostrando hubiera sido captado con una sola cámara parece que hay más de una con lo que le otorgaban cierto visto o viso de credibilidad a los dichos del técnico o sea había gente como que lo escuchó y dijeron lo que dice si tiene sentido con sus imágenes el loco tero anduvo por el programa de pipo mancera allí repitió su versión pero luego cayó en un profundo cono de sombra la edición 135 de 7 días en la que se repasaba 1969 con los viajes lunares como tema de etapa ya no menciona por ningún lado al radio técnico bueno hizo por acá de todos modos la leyenda del técnico electrónico de Avellaneda que había captado con una antenita parabólica del tamaño de una palangana una supuesta transmisión alternativa del viaje de los lunautas ya había echado raíces o sea ya no ya había gente que la había escuchado y ya no se creía esto frecuencias imposibles muchísimos años después en 2015 el radioaficionado Federico a ver si lo digo bien Thomas Zick rescató la historia e intentó encontrar la verdad contó en su blog que las señales entre la tierra y la luna utilizaban un sistema desarrollado para el programa por lo llamado Unified S-Band USB o sea tienes que traer a alguien súper técnico para que diga que eso fue lo que se usó el USB permitía enviar en forma conjunta los datos del módulo lunar signos vitales de los astronautas y las señales de televisión ahorita vamos a hablar de eso por cierto y operaba en frecuencias mucho más altas que la de los canales UHF esto sumado a otros detalles bueno entonces ¿por qué lo capturó una banda UHF en el televisor? esto sumado a otros detalles la calidad de la transmisión y los pocos cuadros por segundo hacían imposible que Otero pudiera haber interceptado una transmisión luna-tierra entonces este señor viene diciendo que es súper avanzado es muchísimo más alto y que el UHF no pudo haberlo captado entonces que Otero probablemente mintió bueno quedaba a averiguar de dónde habían salido esas imágenes el periodista Alejandro Agostinelli en una extensa nota arrojó luz sobre el asunto afirma basado en una carta del colega Roberto Solanz experto en temas aeroespaciales se trajeron a todos los expertos para desmentir esto que lo que hizo Otero fue fotografiar un documental emitido por un canal de TV porteño que mostraba cómo se entrenaban los astronautas para la primera caminata las escenas estaban tomadas inequívocamente en estudio cambiaron completamente la narrativa pero te están diciendo que los astronautas se entrenan así algo que evidenciaban tres o cuatro sombras proyectadas en el piso por cada astronauta las sombras proyectadas y frecuentemente cambios de encuadre señal de varias cámaras en uso entonces llegaron estos expertos a cambiar todo lo que se está narrando y que no era un documental que se estaba presentando ahora no vamos a ver acá en lo que sigue que no hay como prueba de que algún otro canal en Argentina haya mostrado eso al momento entonces estaría resuelto el fraude o no Otero mintió deliberadamente para hacerse famoso captó una retransmisión del documental emitida al mismo tiempo que el anunizaje esto no tiene sentido primero porque cómo vas a ocupar el tiempo de algo supuestamente importante para ellos con otra cosa que no está relacionada a la transmisión en vivo del anunizaje ahí creo que ahí sí se cae esto por lo menos lo que está tratando de decir este experto enganchó un fenómeno de propagación gracias al que sintonizó imágenes transmitidas mucho tiempo antes algo que ya rosa lo paranormal o el engaño lo llevó a cabo la revista bueno hace un par de años el director argentino Lucas Larriera realizó un documental sobre el caso llamado justamente canal 54 allí se realizó todas estas preguntas sobre Otero sin encontrar ninguna respuesta directa en medio de este enigma hay vecinos que todavía defienden al loco un tal Héctor comenta en el blog de LW3SH que el técnico no había mentido y que se había enterado en una revista que la NASA iba a transmitir en la frecuencia del canal 54 entonces hay evidencia de esos que están diciendo de esta persona que la NASA también había dicho que iba a transmitir una transmisión digamos que alterna y que el organismo de Estados Unidos incluso le había dado a Otero un certificado de autenticidad entonces hay como dos versiones pero el problema es que él ya falleció que como dice Héctor aclara además que Norberto Otero ya falleció la única persona que podría aclarar este misterio descansa entonces en el cementerio de Avellaneda desde abril de 1999 entonces no hay forma como de ir a corroborar todo esto pero ya sabemos que es una farsa creo que mucha gente me ha comentado en el canal varias veces cuando hemos hablado del alunizaje si muchos de nosotros sabemos que fue todo un montaje el problema acá es que la reacción de la masa se logró captar ellos todo lo que impulsaron con la narrativa oficial hizo que la masa creyera la versión oficial y ese fue el efecto que se quiso y acá en Estados Unidos les he mencionado yo también varias veces que más allá de ser un asunto científico es un asunto de patriotismo porque se les vendió a la gente en aquel momento que había guerra contra Rusia entonces Estados Unidos tenía que ser el primero entonces es como la programación es muy fuerte a nivel de patriotismo de nacionalismo que no hay ni espacio para la lógica o el pensamiento crítico y la mayoría de gente desgraciadamente lo absorbió lo creyó y eso es lo que prevalece y por más que yo digo que por más que queramos que alguien llegue y diga y desmienta creo que nunca va a pasar igual que lo van a hacer con el 2020 en unos años adelante hablando del UHF vamos a irnos a esto la propagación ionosférica que lo cual desde mi punto de vista bota toda la narrativa que nos han vendido de los supuestos satélites ¿por qué? porque la ciencia te está diciendo que se rebotan señales en la ionosfera y se rebotan de diferentes maneras o sea una con un cierto ángulo ¿no? y que después regresa al receptor o se hace directo o también se usa que rebote en el suelo y vuelva ¿no? y usan todos estos recursos de tres maneras ¿no? y por cierto ¿quién no ha visto una antena de estas? puse directv pero o sea puede ser no sé qué compañías tengan ustedes en su país yo hablando con gente de Sudamérica en un momento me di cuenta de lo siguiente y ustedes pueden tal vez corroborar estas antenas en el norte donde estoy yo me apuntan hacia el sur y lo he hecho y ninguna o sea todas son fieles a eso ¿no? van y apuntan hacia el sur hacia mi sur pero ahora tal vez no es un sur exacto tal vez un poco desviadas incluso los manuales cuando vos buscas un manual para instalarlo por tu cuenta te dice ok hacia el sur ¿no? entonces si hubiera satélite recibiendo eso estas antenas tenían que moverse pero no se mueven son estáticas porque están usando el rebote la propagación ionosférica ahora los que son del hemisferio sur esto es al revés y ustedes pueden corroborarlo y me avisan y si hay alguna que no lo es sería bueno ver por qué pero la mayoría deberían estar apuntando hacia el norte de ustedes y si nos ponemos a pensar en geografía pareciera que apuntan todas como hacia el ecuador entonces hay algo en el ecuador en asunto de telecomunicaciones que se usa o la otra que yo también puedo pensar es que la eclíptica donde el sol pasa es hacia el norte estando en el sur y es hacia el sur estando en el norte y al parecer estas antenas van allá entonces no sé si estamos hablando de fotones de transmisión de luz algo no tengo la respuesta técnica pero quería compartirles esto entonces cuando nos hablan de UHF en aquel momento el UHF al parecer se dice que no rebota que se base al espacio entre comillas pero estamos hablando del 69 cuando apenas estaban con sus primeros satélites entre comillas pero ese señor Otero pudo en ese televisor que llegó o que tenía de Estados Unidos como tecnología digamos que moderna logró captar la señal en UHF eso queríamos compartirles un gran agradecimiento a Daniel de Cultivos Catalpa que nos pasó esta información bastante interesante que es del señor este Otero que capturó esto por accidente o por no accidente pues revela que se estaba filmando algo fue un montaje pero como les compartimos más allá del deseo de muchos de nosotros que se quite la farsa pues la masa lo recibió así la gran mayoría de gente lo interpretó así y se lo están creyendo y se lo creyeron y va más allá de lo científico por lo menos en Estados Unidos es un asunto de patriotismo nacionalismo y con las personas que yo he hablado de esa época así se siente aun cuando uno los pone a cuestionar pero bueno dejaremos el directo por acá si llegaste nuevo al canal y te gusta el contenido y nos quieres apoyar ya sea suscribiéndote dándole like o compartiendo el video súper agradecidísimos y nos vemos en la próxima que tengan buenas noches gracias por ver el video